Espérame, ya, un saludo para los dirigentes sociales de Maipú. Un saludo muy cariñoso, muy cariñoso para todos los dirigentes sociales de Maipú. Ya, nosotros representamos a la Junta de Vecinos de Los Bosquinos 5 y 6. Trabajamos mucho con la diputada Mónica Salaquet. Bueno. Así que contento de que esté acá. Bueno, muy bien. Alcalde, muchas gracias. Gracias.